Pactemos con el mal que nos impulsa, desde abajo y arriba y el subfondo, pactemos con Satán, que desde el fondo, a nuestra alma la inspira y la compulsa, pactemos con la fuerza que nos lanza, a blasfemar de Dios y la existencia, a sentir ante el bien la indiferencia, porque el mal es afín con la venganza. Vivamos con nuestra alma consagrada, al servicio irrestricto del demonio y su angélica hueste sublevada, reneguemos de un Dios que nos conmina, a rendirle alabanza y testimonio, aun sabiendo que es Él quien nos culmina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te amo. Te amo. Te amo. Es que amo. ¡Un saludo! Con el camino. Un saludo. Lo que amo. No. ¡Gracias! 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 ¡Muchos gracias!